Nosotros vamos a continuar con más información, nos vamos a quedar en la localidad de Ibarlucea y vamos a hablar de arte y del artista Emiliano Sacco, porque esta vez estuvo haciendo una obra que ya la terminó, con billetes de 5 pesos en homenaje a Lionel Messi. Estuvimos charlando con él que nos comenta cuántos billetes utilizó, cómo fue que surgió esta idea y también por supuesto el trabajo terminado. Bueno, si tienen alguno dando vuelta todavía acá va a ser bien recibido, va a ser convertido en obra. Obviamente no hay cambio, no hay devolución por el billete. Bueno, esto surgió, yo siempre digo, acá teníamos la costumbre en casa de llegábamos y a un cajón tirábamos los billetes de 2 pesos, que en algún momento empezaron a molestar en la billetera, pero cuando se juntaba una cantidad decíamos, ah, mirá lo que juntamos y podíamos comprar algo. Acá siempre comprábamos algo que tenía que ver con materiales para hacer arte, o pinturas, óleos, pinceles. Bueno, vivimos en la Argentina, la devaluación hace lo suyo, juntamos un cajón de billetes de 2 pesos, porque cuando nos juntamos no comprábamos ni 2 pomos de óleo. Entonces, a partir de un chiste sale, esto, che, vamos a tener que hacer arte con los billetes porque no compramos nada. Y a partir de ese chiste fue que salió y surgió la idea de empezar a hacer algo. Ahí se hizo la primera obra, se llamó El Vuelo de Bartolo, en el de 2 pesos estaba Bartolomé Mitre, e hicimos un pajarito y, bueno, se llamaba El Vuelo de Bartolo, una cosa así medio irónica, como que, bueno, lo volaron a Mitre. Y después, bueno, fue surgiendo, tuvo linda repercusión y a partir de ahí empezamos a jugar con esto de los próceres nacionales y patrios que tenían los billetes y que algunos tienen todavía, con algunos próceres populares. Y digo, ¿quiénes pueden ser los próceres populares? Y los próceres populares son estos, es un Diego, es un Lionel, es un Fangio, qué es lo que estamos haciendo, un Vila, esos son nuestros próceres populares, ¿no? De alguna u otra manera también están haciendo patria con su historia deportiva, ¿no? Así que creamos la serie próceres, este es el tercero, el primero fue un Maradona, el segundo fue el Trinche, Karlovich, fue en homenaje a la muerte y en colaboración con la familia, se llevó a una subasta y fue con los fines eso. Y bueno, el tercero es el I.O. Bien. Bueno, ¿cuántos billetes utilizaron y cuánto tiempo les llegó todo el trabajo y el diseño? Bueno, la verdad el tiempo fue mucho, es prolongado el tiempo, llevó mucha dedicación, hay que estar muy atento, es cortar mucho billetito, ir probando, hay cosas que se hacen dos o tres veces porque en la cabeza de uno funciona, cuando lo hace no funciona, eso es normal en cualquier obra. Acá, bueno, tener el plus que lleva tiempo. Y la cantidad de billetes la verdad que no está estipulado, no sé cuántos billetes, pero una buena cantidad. Recién fuera de cámara te decía, hay billetes, para algunas cosas sobran, los elementos del billete y para otros faltan. Entonces, bueno, pero yo calculo que hay más de 150 billetes y es una pieza chiquita, es una pieza de 70 por 60. Cada parte del billete está utilizada y ubicada prolijamente, cada uno de los colores, eso también lleva todo un trabajo, una evaluación de ver qué partes del billete sirven, qué no, lo que nos comentabas antes, que hay mucho también que sobra, mucho que falta, eso también tiene toda una estrategia a la hora de ponerlo en una obra de arte. Sí, sí, hay toda una proyección, digamos. Uno empieza a separar el billete y empieza a ver cosas, bueno, ya hay algo que es como un hilo conductor entre todos, que es el borde, el marco, está marcado por lo que dice Banco Central, después sigue el número de denominación y después una liñita que generalmente la tienen todos los billetes. Y después, bueno, uno va descubriendo como cositas que tienen los billetes que generalmente no las ve y le va encontrando ubicación y van quedando bien y sí, cada parte del billete sirve para algo. Bien, bueno, ¿qué va a pasar con esta obra? ¿Va a quedar en casa? ¿Cuál es un poco la idea? En principio yo estoy haciendo algunas obras puntuales que todas tuvieron un fin. La del Trinche, bueno, ya les comentaba, la primera que fue de Diego, bueno, fue el regalo para un amigo que está vinculado al fútbol y que tenemos un proyecto en común con Diego, con Maradona. Entonces se la regalé a él para un cumpleaños. Y esta, bueno, me gustaría que llegue a mano de Leo, ¿no? Me parece que el dueño es él. En algún momento se dará o no, no sé, si no, quedará acá. Hay que aprovechar que está en Funes. Sí, no sé si está en Funes o, bueno. Hoy decía también en una radio, a ver, yo soy más de que las cosas se vayan dando, así que cero presión, digamos. Si en algún momento se da y la obra llega a él, está bárbaro, me gustaría que sea el destino. Pero bueno, que se dé naturalmente.